Hola chicas, ¿cómo están? Me llamo Mari Mari y yo mi amiga, mi mejor amiga. Valeria. Esa es mi penosa. Es carguemos falsas llamadas. Llamadas falsas, hágale. Vale. Vamos a esperar un... ya está cargando... Ah no, esta no, mira esta. Esta es chévere, pero no. No me gusta. Eso es muy difícil. Está cargando... Está cargando... Está cargando. Yo soy esparta. Cuando yo tenga plátano, ya le uní y me compren tanto. Un iPhone no, no me gustan los iPhones. ¿Va llamando? Vea, usted compre un iPhone porque el iPhone se va a pegar. Ay, yo compre el iPhone y usted me pasa el celular suyo. Dale, usted me da el iPhone y yo le paso el mío. Digo, vamos a llamar. Yo hago esto. Yo digo, ay, me están llamando. Usted no va a salir, ¿se acuerda? Esta vez se le dice una amiga y nos pegó un susto. Bueno, aquí. Vamos a llamar. Bueno, pues. Pero contesta de verdad, mi hija. Vamos a ver. ¿A quién va? Ay no, este no era. Personaje. Al novio, novia, mamá. ¿Tiene música? No, eso no. Bueno. Bueno, ya me voy. Ay, me está llamando mi novio. Ya vamos.